Estudiantes de Ruta 1 se beneficiarán de un acuerdo realizado entre el Departamento de Educación y el programa INSEC para proveerle experiencias laborales a los estudiantes antes de culminar sus estudios en las escuelas. Para hablarnos sobre esta oportunidad nos acompaña la doctora Jessica Díaz, ella es secretaria asociada interina de Educación Especial del Departamento de Educación y la damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Saludos a todos, gracias por recibirnos en su programa. Claro que sí, bienvenida. Mire, cuando hablamos de este programa, ¿en qué consiste el mismo? Pues mira, nosotros como Departamento de Educación hemos estado buscando colaboradores para poderle proveer a nuestros estudiantes con diversidad funcional experiencias laborales antes de salir de la escuela. Así que en un acuerdo con el Instituto Socioeconómico, conocido como INSEC, pues tenemos la oportunidad de poderles pagar a nuestros estudiantes por tener estas experiencias antes de que salgan de la escuela. O sea, que es una experiencia completa, el trabajo, el desempeño y a su vez reciben paga por el esfuerzo y la ejecución. Gracias a INSEC esto va a ser posible. En muchas instancias nuestros jóvenes tienen grandes retos para poderse insertar en la fuerza laboral. Así que lo que estamos queriendo hacer es incentivar a los patronos para poder darles estas experiencias a ellos antes de que culminen la escuela y que les sirva no solamente con una experiencia de aprendizaje, sino también una experiencia para su resumen. ¿Y quiénes aplican o cualifican más bien, sería la palabra, para participar o integrarse a este programa que ya está disponible? Claro que sí, todos los estudiantes de salón a tiempo completo que participan de un programa de estudios regular. Esto es bien importante, escuela superior, estudiantes que están en salones a tiempo completo, que son los que tienen edades para poderse insertar en una ocupación. O sea, pero hay estudiantes que no son regulares, por eso hace la salvedad. Sí, hago la salvedad porque en las escuelas superiores y en salones especiales, el departamento de educación actualmente tiene tres rutas de estudios o tres programas de estudios. Por eso es ruta uno. Exacto, por eso es una ruta uno, un programa regular, solo que la diferencia es que están en salones a tiempo completo con menos estudiantes. Y si es así, la cualificación por ser estudiante está a tiempo completo, ya se abre el espacio. Eso es así. Qué bueno. Mire, en cuanto a los programas que ofrece educación especial y en la matrícula, ¿qué nos puede mencionar? Pues mira, nosotros estamos trabajando fuertemente para poderle dar a nuestros estudiantes no solamente este tipo de experiencias, sino tener acuerdos de colaboración para poderles resaltar y poderle dar herramientas para que ellos puedan tener, yo le digo un kit de herramientas, ¿verdad?, un poquito más sólidos a la hora de poder salir de la escuela. Así que tenemos programas como la inserción laboral, tenemos acuerdos con UPR, tenemos servicios relacionados, servicios educativos, que nos permiten poderle apoderar o apoyar a estos jóvenes en esa salida. ¿Y cómo ustedes comunican a las diferentes escuelas el mensaje para que se pueda regar la información y los estudiantes tengan a la mano la posibilidad de hacer el acercamiento o el acercamiento se realiza en cada una de las escuelas por el propio departamento? ¿Cómo se hace esa dinámica? Pues mire, en este momento, la semana pasada firmamos el acuerdo con INSEC, así que ya vamos a comenzar con una serie de orientaciones a las escuelas superiores que estarían elegibles para que conozcan el proceso y que conozcan qué documentos deben de llevar, dónde llevarlos y que puedan entonces solicitar estos servicios. ¿Y lo hacen directamente a la escuela o van a los distritos? Directamente desde nivel central a las escuelas, vamos a estar reuniendo a los directores y a los consejeros profesionales para poderles dar la información completa y que puedan alinear a los padres que así interesen. O sea, que de ahí pasa entonces una orientación que ellos llevan a los padres. Eso es así. Y los padres entonces, pues obviamente hacen la gestión para que sus niños y estudiantes puedan proceder. Eso es así. Qué bueno. En cuanto al aspecto de la paga, me imagino que ya eso está establecido y hay una cantidad con todo esto de mínimo federal y demás cosas, ¿cómo aplica? ¿Cómo se da? Realmente sigue siendo el mínimo federal y vamos a estar atendiendo unas 500 horas por estudiante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues para más información, directamente. A las oficinas del Departamento de Educación, a la Secretaría Sociedad de Educación en especial o a través de cualquiera de nuestros centros de servicios que están ubicados en 11 lugares estratégicos a nivel de toda la isla. Doctora Díaz, un placer conversar con usted. Siempre a la orden en el departamento. Cámonos.